Acabo de llegar a mi casa y en mi ausencia mandé pintar la vereda de mi casa. Ya había mandado a pintar una rayuela, la rayuela más grande de Sudamérica, y ahora le dije a mi querido Albañil que me pinte esta vereda. ¿Alguien sabe qué significa esto? Porque es muy específico. No, no. No es cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Les voy a dar una pista. Es en un lugar en el mundo. Es en una ciudad en el mundo y es en un barrio de esa ciudad. El que fue no se olvida nunca más. Y yo he vivido momentos muy lindos ahí. De hecho es una de mis ciudades preferidas en el mundo. Y ese es el barrio preferido de mi ciudad preferida. Una de mis ciudades preferidas en el mundo. Bueno, ahora lo tengo en la puerta de mi casa. ¡Me encanta!